Amigos de Realidad Expuesta, es un gusto poderme dirigir a ustedes a través de este canal. Gracias por la invitación. Se trata de que nos acompañen en las presentaciones de Marx en el Soho. Una obra de teatro que nos hace reflexionar sobre la vida, lo que está pasando, qué podemos hacer, y que además de que nos refleja los problemas de este mundo contemporáneo, no lo hace de una manera difícil o amarga, sino que a pesar de que enfrenta la realidad que nos a veces abruma, siempre nos da una vista positiva, a veces nos hace incluso reír, también nos da un poco de sentimiento, los sufrimientos que pasó el señor Karl Marx, del que a veces sabemos tan poquito, a pesar de todo lo que hizo como un gran pensador, como un gran filósofo, como un gran economista, como un gran político, como un gran líder de alguna manera, aunque él no buscaba ser un líder, él buscaba que la sociedad se emancipara, que rompiéramos las estructuras, que luego a veces nos oprimen, porque estamos buscando como borreguitos, que nos tengan bien cuidaditos en el corral, pero a lo mejor podemos ser más libres si nos ponemos de acuerdo. Y aquí en Marx, en el Soho, platicamos de eso, de cómo podemos ser más libres todos juntos, porque la verdad, la libertad para que sea plena, para que sea bella, para que sea esperanza de la humanidad, tiene que ser para todos y no nada más para unos. ¿No creen ustedes? Muchas gracias por la invitación y los esperamos en Marx, en el Soho. ¡Gracias!